El FAKE GIFPING FLICK Bueno, para hacer un fake gifping flip Lo principal es tener muy bien el fake gifping El serí así Bueno, cuando indicamos bien el fisking, lo que tenemos que hacer es esto. Cuando vamos al fisking, marcha, el pie es de ahí. El movimiento es cuando comas, vos con el hombro te das para que se le dores. Y con este, con el que rafa, cuando os pecas, ahí ya tiene que estar tirando. Entonces te haces el fisking y lo ganas. Y otro consejo es, bueno, vas a ir y le vas para adelante. Entonces, bueno, te vas a girar y lo vas a cogerir. Te vas a girar y lo vas a girar.